¿Qué tal amigos? Que nos siguen a través de este medio de comunicación, nos encontramos en el municipio de Barberena, Santa Rosa, donde a esta hora de la tarde-noche se lleva a cabo el baby shower de esta familia de poliamor acá en Barberena, donde por muchos años han llevado esta tradición de poliamor. Pues vino la gente que se le invitó, la gente de confianza, las amistades, familia, que viene de diferentes partes de la república, viene de varios departamentos y pues gracias a Dios, todo estuvo en orden, todo estuvo bien, se desarrolló la actividad como se esperaba, como se planeaba, todo estuvo muy bonito. Pues el baby shower salió a cuestión de que ahí sí que nos tocó un doble embarazo, no se planificó. Nadie tiene ocho meses y Paola tiene cinco meses, entonces decimos hacer algo bonito, algo que quedara registrado y pues en las redes, en mis páginas y en todos lados se va a ver que fue un baby shower poliamor que al momento pues es único, el único en Guatemala y en toda Centroamérica. Centroamérica